Oye tu soldado, se parte de mi comunidad WeGamer, solamente descarga esta aplicación de acuerdo al link que te dejo en la descripción A su vez, abrir nuevamente este link para que puedas indicar e irte a mi comunidad y reclamar grandes recompensas a su debido tiempo Y bueno muchachos, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal y en esta oportunidad, gran información la que te vas a llevar compañero Pues te comento que ya hace unas horas atrás se había subido un video anterior sobre cómo conseguir estos tickets del segundo aniversario Y también se ha indicado alguna que otra hipótesis de cómo estarían llegando o también pues algunas novedades En este caso estábamos en otra región, ahora ya ha salido parte de este evento lo cual te voy a mostrar a continuación Y ya nos encontramos en esta sección, lo cual muchachos estás viendo en tus pantallas diversos personajes De igual forma papus tienes que ingresar el día 24 de agosto porque muy aparte de este evento se vienen grandes recompensas Pues muchachos solamente es ingresar al juego y seleccionar en este caso uno de estos personajes Y ahora si tienes todos estos personajes te recomiendo seleccionar el ticket del segundo aniversario Solamente ingresa el día 24 de agosto y reclama estas recompensas de forma fácil Y en todo caso acoplando más información sobre los tickets de aniversario pues muchachos en otra región ha salido pues esto Lo cual manifiesta pues reservar uno que otros tickets para obtener grandes recompensas en esta look royal diamante Dicho esto espero que te haya gustado este video informativo express Recuerda dejarme un like, un comentario positivo y comparte con todas tus amistades para que se enteren lo más reciente de Free Fire Nos estaremos viendo en un próximo video Chau 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 ¡Gracias!